Triciclo Rojo Triciclo Rojo es una compañía de danza clown. Ese es el punto en el que los payasos y los bailarines se encuentran y comparten con los niños. Eso es Triciclo Rojo. La visión que hemos desarrollado ha sido más como un poeta en acción. O sea, alguien que hace vivir imágenes muy poéticas y las transmite al público y hace que vivan emociones o sentimientos y vean la fragilidad del ser. Los temas giran alrededor de la responsabilidad que tienen los niños de su propio destino y de su propia felicidad y cómo se puede ellos mismos transformar, transformar su energía, transformar su visión con los elementos que tienen a su alcance. Sí es familiar, sí se conmueve la gente, sí sale muy tocada de fondo. Creo que lo que ha hecho que el proyecto crezca es que no hemos perdido el sentido de la búsqueda del corazón y que cada obra que se crea, se crea desde ahí. Empieza el nombre, después viene una imagen o una frase y con esa imagen y esa frase aparece un personaje. Ese personaje dicta como el universo de todos los demás personajes y ya se va estructurando como toda la historia. Normalmente no trabajamos con actores, trabajamos con bailarines en escena y a ellos los volvemos clowns. Los clowns de Triciclo son personajes muy enternecedores, son muy empáticos porque cuentan historias que te hacen enamorarte de ellos y que te hacen ver cómo son igual de frágiles que tú y cómo se equivocan, pero al mismo tiempo cómo se ayudan y cómo se acompañan. Hemos ido desde India, China, Turquía, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia. Nos faltan muchos años por vivir, mucha madurez y mucho compromiso. Y creo que si lo logramos, no solamente habremos ido a 12 países, sino también habremos conquistado nuestro propio corazón. Secretaría de Cultura Gobierno de la República